Ya te está timbrando ese hombre. Termina con ese hombre antes que sea tarde, señorita. Hazme caso. Ahí está, muchacha. Ay, ay, ay. No entiendo. Bien, solamente el amigo Machimén me entiende. Ay, señor, señor, apóyame. Avancemos, muchachos. Vamos viendo la práctica. Comprende la inspiración y la inspiración de aire. Entra la móvil y los pulmones. Hablaremos de ventilación, ¿verdad? Uno a dos. Los senos paranasales que se invocan a nivel del meato superior. Recuerda la semana pasada de los senos paranasales. Esa cavidad de neumático está en los huesos de la cabeza ósea, cráneo y cara. Entonces tenemos que ver el seno esfenoidal y las celdas exmuntales posteriores. Entonces, enano. Uno enano. Correcto. Bien, profe. Enanex. Bien, pregunta número tres. Seno paranasal. Esta ha sido pregunta de examen de sumativo. Seno paranasal es que se invoca a nivel del meato medio. Seno frontal. Seno maxilar. Y las celdas exmoidales anteriores. ¿Verdad? Sería uno, tres y cuatro. Letra A. Letra A. Te das cuenta. Cuatro. A nivel del meato inferior desemboca. Nunca te has puesto a llorar. Y siempre sigo un pañuelo, un papel higiénico. Siempre sonándote la nariz. La pregunta es, ¿qué está pasando ahí? Pues tú, la glándula lagrimal está acá en el ángulo superior externo de la órbita. Baña todos los párpados, tulipa, parabrisa. Y empuja las lágrimas hacia el ángulo interno. Donde está el conducto superior e inferior del conducto lagrimal. Y lo lleva al saquito lagrimal. Y de ahí sale el conducto lacrimonasal. Que va a desembocar al nivel del meato inferior. Entonces ahí está el conducto lacrimonasal. Letra A. Así que cuando estás llorando y está que sale mocosidad abundante. No te olvides, son tus glándulas lagrimales. ¿Ya? Bien, y no se comen. Bien, el tabique nasal está formado por los siguientes huesos. ¿Qué huesos? Profe, cicatriz. La lámina perpendicular. El cartílago cuadrangular. El tabique nasal. Ah. El tabique nasal. ¿Qué dice el chat? La pregunta 5. Bien, entonces te decía. Mi tabique tiene, atención, los siguientes huesos. Tenemos por acá la lámina perpendicular y el bómero. Lámina perpendicular. No hay clave acá. Hay que ponerle A y B. ¿Ya? A y B. A y B. No puedo marcar cartílago cuadrangular. ¿Por qué? Porque me está pidiendo huesos. Y el otro es cartílago, pues. A más B. ¿Ya? 6. Cartílago paralaringeos. El cuniforme, el aritenoide y el corniculado. Letra dado. Letra dado. Letra dadex. Letra dado. 6. Dado. 7. Órgano situado delante del esófago y por debajo de la laringe entre la C6 y la T4. Uy, cantado. Tráquea. Son detalles de bifurcación de la tráquea, ¿verdad? Letra C. Muy bien, María. María Elena. Ay, qué miedo. Los bronquios se originan al bifurcarse la tráquea a nivel del ángulo de Lewis. El C6, bronquios se originan al bifurcarse a nivel del ángulo de Lewis, ¿verdad? El ángulo de Lewis. Correcto. 9. El bronquio derecho se diferencia al izquierdo porque me piden el sexto. Dirección vertical, el más corto, el mayor calibre, en relación con la vena ácigos, el callado. Letra enano, ¿no? ¿Cuántas ramificaciones tiene el bronquio derecho? Tiene tres ramificaciones, ¿verdad? Letra inanex. Muy bien, Anita. Muy bien. Anita Revilla. Muy bien, señorita. Esta señorita va a ser ginecólogo. Me da miedo. Los alveolos son pequeñas evaginaciones. ¿Dónde la encontramos? En los sacos alveolares, conducta alveolares, bronquio respiratorio. Uno, dos, tres. Letra A. Correcto. Letra A, ¿verdad? Bien, bien, bien. Muy bien, Anita. María. Pregunta 11. Fosas nasales. ¿Se relaciona con el exterior mediante las cuanas? Oye, profe, falso. Mediante las narinas. ¿La lámina cribosa forma el límite superior? ¿Lo cornete forma el límite medial? No, lateral. ¿La pituitaria inferior se le conoce como olfativa? No, respiratoria. La región respiratoria posee epitelio, sería dos y cinco. Dado. Se viene el examen de excelencia. Dado. Dado. Muy bien, María Elena. Eródica. Muy bien. Eródica Corrales. ¿Cuál es su nombre? Eródica. Entonces, el pulmón derecho se caracteriza porque presenta ocho segmentos, nope, profe, diez. Dos lóbulos, nope, profe, tres lóbulos. Dos y sura, cicatriz. Ninguna, nope, profe. Diámetro, triqui. Entonces, sería tres y cinco. Letra enano. Correcto. Muy bien. Enanex, ¿verdad? Enano. Eródica, pero... Ah, el nombre es eródica. Ah, ya. Yo dije apellido. Ah, ya. Disculpe, señorita. ¿Es señorita o varón? Eródica. ¿No forma parte del obulío pulmonar? El bronquio. ¿Eródica es el nombre varón o de mujer? A ver qué dice. Señorita. Ah, ya. Disculpe, señorita. Dadex, Dadex. Muy bien, Anita. Revilla. Ay, me da miedo esa muchacha. Parece que en ecóloga. No sé. El señor Moche me está soplando. Bien. Te estaba diciendo, mira. La pregunta número catorce. ¿Son estructuras que presentan alveoles en su pared? Conducto alveolar. Saco alveolar. Blónquio respiratorio. Dos, tres y cuatro, ¿no? Letra C. Pregunta quince. ¿El alveolo pulmonar humano? ¿Es la unidad estructural funcional? ¿El alveolo? No, profe. Es la unidad funcional. ¿En los bronquios? No, profe. Neumocito tipo uno. Neumocito tipo dos. Células en polvo. Actividad fagocitaria. Tres, cuatro y cinco. En anex. Cuidado, me vayas a marcar la unidad anatómica y funcional del pulmón, ¿ah? Muy bien. Muy bien, eródica. María Elena. Qué miedo. Chapuro, nombre es intergaláctico. Nadie se llama Camilo, ¿oye? Ay. Ya, yo soy del siglo veinte. Bien, avanzando. Pregunta dieciséis. Funciones no respiratorias. Transformar el angiotensinógeno. No, profe. Eso lo hace el riñón. Sintetizar. Regular. Participar. Sintetiza albúminas. Cicatriz. Dos, tres y cinco. No puedo marcar. Mira, no puedo marcar el alternativo a cuatro porque me están diciendo no respiratoria, ¿ya? Dado. Muy bien, Anita. Correcto. Bien. Avanzando. Ando. Ando. Correcto. Bien. Avanzando. Ando. Ando. Dieciséis. Dado. Diecisiete. Con respecto a la fisiología de la respiración, el área quimiosensible. Área. Volvo. Ape, profe. Volvo. Letra. Dadex. Dado. Muy bien. Eródica. Muy bien. Anita Revilla. Anita Revilla, tu papi médico. ¿No es cirujano? Ah, no. Ah, ya. ¿Eso era tu tío? Bien. Está que niega a su familia. Aprendan, muchachos, cómo niegan a su familia. Te das cuenta. La inspiración forzada. Entonces, inspiración forzada, me está diciendo escalenos, externo, pectorales, cerrato. Letra A, ¿verdad? Letra A. Correcto. Muy bien. Letra A. Bien. Muy bien. Letra A. Pregunta diecinueve. Estructuras intralobuliares. Exacto. Bronquio. Esto es extralobuliar, ¿verdad? Beethoven. Correcto. Beto. Muy bien. Eso. Veinte. Son estructuras intralobuliares que pertenecen a la porción conductora de la vía respiratoria. Sería el bronquiolo. El bronquiolo terminal. Dos y cuatro. Letra Dado. ¿Estamos? Letra Dado. Son estructuras intralobuliares. Dado, ¿no es? Dadex. Veinte dados. Bien. Avanzando. Bien, muchachos. Vamos a entrar a otro tema interesante que viene a ser el aparato digestivo.